De eso ya hablaremos, ya hablaremos en otro vídeo de los beneficios del sudor. Vamos a ver si es la mejor proteína del mundo o no. Vamos a hacer el unboxing. NetKaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en tres áreas clave. La salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Ganadores, ganadoras, Kaizenekas de todo el mundo, me habéis preguntado muchísimas veces cuál es la mejor proteína, qué suplementos uso yo, qué proteína prefiero. Yo por supuesto he estado experimentando. Tengo varias candidatas de las que te voy a hablar muy rápidamente. Te voy a decir también algo que todas ellas tienen en común y por supuesto el envío que acabo de recibir del que vamos a hacer el unboxing, que podría ser, podría ser la mejor proteína del mundo. Ahora lo veremos, pero me lo recibo para el final porque es como... me hace ilusión, me hace ilusión porque creo que te va a sorprender. Vamos a empezar. Bueno, estas tres proteínas básicamente son proteína de suelo de leche, lo que se conoce como whey, proteína de carne, creo que concretamente de ternera, no estoy seguro, pero de carne y proteína de huevo, de clara de huevo. Para empezar, estas tres tienen algo en común porque yo no usaría ninguna otra y es que las tres son de sabor neutro. Es muy complicado encontrarlas de sabor neutro, pero bueno, aquí te estoy mostrando marcas, no me pagan nada, absolutamente nada de nada, pero como te digo siempre, yo creo que hay que apoyar a quienes hacen las cosas bien y si algún día me sale un sponsor, bueno, luego hablaremos de sponsors. Igual tú vas a ser mi sponsor. Estas tres proteínas, como te decía, lo más importante es que son neutras. Pasa de los sabores, pasa de los edulcorantes, pasa de todas esas porquerías, porque realmente no sirve de nada, no va a hacer ningún favor a tu salud, más bien todo lo contrario. Y es súper fácil con un poquito de plátano, con un poquito de cacao, hacer que te queden unos batidos estupendos como puedes ver en este canal. Busca mi receta de batido Mario Luna y verás cómo usarlas. Ahora te voy a hablar de las ventajas y desventajas de cada una de ellas. La más popular es la proteína de suero de leche, que tiene un alto valor biológico y claro, tiene un alto grado de caseína, que es la proteína famosa de la leche. El problema es que esto es un arma de doble filo, porque por un lado es una proteína muy efectiva, pero por otra parte tiene efectos hormonales que casi podríamos considerar endocrinos, porque van a provocar reacciones en tu cuerpo para las cuales realmente es posible que tu cuerpo no esté diseñado. En principio pensemos que esta leche de vaca está diseñada para un ternero para que crezca rápido. Si lo canalizas hacia el músculo, pues quizás no sea tan peligroso, pero si está sedentario puede favorecer el crecimiento de tumores. En fin, hay muchísima polémica sobre la proteína de leche de vaca, la caseína. Yo de vez en cuando tomo, o sea, no te voy a decir que no, sobre todo después de entrenar, pero no me obsesionaría con ella porque puede que no sea tan tan buena. Luego tenemos esta otra, la proteína de carne. En principio no tienes inconveniente porque la proteína de la carne está mucho más diseñada para el consumo humano. Pero el problema que tiene esta concretamente, y la mayoría de proteínas de carne que he probado, es que es muy complicado disolverla. Da más problemas. O sea, el batido se hace con más facilidad con cualquiera de las otras que con esta. Cuando con esta te haces un batido tienes que batirlo a base de bien. No se queda con una textura tan suave, no se disuelve igual de bien. Y tenemos esta otra que es la proteína de huevo, que sí se disuelve bien, está bastante bien de sabor. Pero a mí personalmente, y a mucha gente, es la que he encontrado que más problemas presenta a la hora de generar latulencias, gases, ya me entiendes. Es algo que en general muchas proteínas suelen dar, pero particularmente la de huevo, cuando repites muchas veces, a mí personalmente me pasa, y a la mayoría de gente que conozco, también, no sé todavía por qué, lo investigaremos. Y damas y caballeros, ha llegado el gran momento. Nuestra candidata especial, preparado para el unboxing. Me ha llegado el misterioso candidato, vamos a abrirlo. Y ya el cartelito que me encuentre es, que me está haciendo gracia, don't fear the bugs, eat them. Ah no, I don't fear the bugs, I eat them. No tengo miedo a los bichos. Y sense, ¿vale? Es su marca. Insisto, no me pagan nada, ¿eh? De momento. Tachán, tachán. Esto, concretamente, es una barrita de proteínas hecha con harina de grillos. Y la verdad, yo estaba muy valiente, estaba muy valiente, pero ahora que lo estoy viendo y lo tengo en mi mano, pues la verdad es que creo que hacen falta un par de gónadas para probar esto. No sé si me atreveré. Lo voy a abrir. No sé si me atreveré. No lo sé, no lo sé. Es la primera vez. Como ves, la textura insectil. Te estoy engañando. Claro que me atrevo, coño. Y tú estás esperando. Tiene que ser como una barrita de chocolate. Tiene que ser como... No, no, no. Olvídate. Tiene un puntito así como amargo. Pero es que hay de más sabores y de más tipos. Yo he elegido la que tenía un perfil nutricional más óptimo, es decir, esta es más baja en azúcares, lo cual presenta menos problemas que otras barritas. Tiene gluten, por supuesto, es perfectamente compatible con la paleodieta y con la dieta ancestral mediterránea. Tenemos por cada 100 gramos, 20 gramos de proteína. Es una pasada si lo comparas con cualquier otra barrita. Concretamente, este en azúcares tiene 7,3 gramos por 100 gramos. Sésamo, chocolate, cacao en polvo, manteca de cacao, harina de grillo, de la raza, de la especie, caqueta doméstica, néctar de ágave, muy poquito, y un poquito de aceite de sésamo. Y proteína de M. No sé lo que es. Lo buscaré y te lo pondré. Voy a comer otra, eh. No sé si es que me ha pillado con hambre. Los que queráis subir un poquito el azúcar, os lo hayáis ganado con un buen entrenamiento. Esto con un poco de miel está impresionante. Además de tener muchas grasas saludables, por supuestísimo, tiene una proteína animal del más alto valor biológico. Otra razón es que a la hora de criar grillos no se usan antibióticos. Estás protegiendo tu salud, y prácticamente la de todo el mundo, porque no estás fomentando la aparición de superbacterías resistentes a dichos antibióticos. Tal y como ocurre con la ganadería convencional. A donde yo sé, tampoco supongo que le dan hormonas a los grillos para acelerar su crecimiento. Esta proteína, era antes de hacer el unboxing ya, la candidata a ser la mejor proteína del mundo. Primero porque es proteína animal, una proteína de calidad superior a la vegetal. Por supuesto es mucho más ecológico y sostenible, porque entre otras cosas, un gramo de proteína de grillo requiere 12 veces menos alimento, menos comida, que el gramo equivalente de proteína, por ejemplo, de ternera, de carne de vaca. Por no hablar de que necesitan muchas menos hectáreas de tierra y menos agua. Por supuesto producen muchos menos gases invernaderos. Un kilo de ternera es equivalente a conducir en un coche 250 kilómetros en términos de producción de gases de efecto invernadero. Es casi, casi como ir de Valencia a Madrid. Para que te hagas una idea, probablemente debido a que a diferencia de las vacas, los grillos no se tiran pedos. Y si se tiran pedos, yo por lo menos no los he oído. En los dos años que lleva a criar un ternero, se pueden producir 24 veces la cantidad equivalente de proteína de grillo. Déjame que te diga que por supuesto es algo mucho más humanitario. Todos hemos visto esos documentales horribles y algunos se han hecho vegetarianos solo por eso. Esto yo creo que va a dar mucho que hablar y creo que va a dar mucho que hablar en el futuro. La muerte de los grillos es lo más humanitario que te puedes imaginar, como si no murieran. Los enfrían y ellos solo se ponen en un estado de latencia, casi de sueño, que conocido como diapausa. He visto algunos documentales de algunas granjas donde ellos se pegan la vida a padre, como si estuvieran en el Club Med todo el día, de puta madre. Se dedican a comer, dormir, follar. Luego se duermen y los convierten en harina. Son grillos felices que además viven más tiempo promedio que el grillo salvaje. No aguanto más, me tengo que dar una ducha, tengo hambre. En mi cultura comemos muchísimos caracoles. de salud extrema. Están muy claros en todos nuestros vídeos. Pero no descarto que algún día alguien como estos me digan, oye tío, en lugar de hacerme un vídeo, hazme todos los días una mención. Pues es muy negociable, porque me encanta. Como te he mencionado o te he dejado caer al principio del vídeo, es que tal vez tú podrías ser el próximo sponsor. Me preguntáis en psicología del éxito, Mario, ¿qué negocio puedo hacer? ¿Qué puedo? Y yo cuando entro, por ejemplo, en salud extrema, digo, no hay panaderías de pan pali. Hay un montón de productos de nuevas corrientes que están surgiendo y nadie se está molestando en ser el primer, en ser el pionero. Ser el primero en España, ser el primero en México, en Colombia, en Argentina, en los países latinos. Hay oportunidades, chicos. Quizás tú seas el próximo que haga barritas de grillos en mi zona, no las tenga que pedir del Reino Unido y te pueda promocionar yo a ti en lugar de a ellos. Y quien me dice barritas de grillos dice hormigas, culonas, saltamontes, caracoles, lo que sea. De tiempo, la verdad, el envío me ha llegado bastante rápido. De precio están bastante bien. Si lo comparas con otras barritas, ves la cantidad de barritas que hay, divides lo que me ha costado por barrita. Creo que los costes de envío eran gratis. Ahora mismo no me acuerdo exactamente de cómo salía de precio, pero os lo pongo. Os pongo un cartelito, os pongo alguna nota. Pero insisto, estas personas al final lo que han hecho es entender que hay personas como tú, como yo, que tenemos otro tipo de inquietudes y empezar a preocuparse por cubrir nuestras necesidades. Es algo que puedes hacer tú mismo. Y aunque estemos en salud extrema, te lo digo porque al final te recuerdo que todos mis canales, salud extrema, psicología del éxito, dinámicas sociales, al final estamos hablando de una cosa, NetKaizen. Éxito integral, optimización humana. Como te digo, siempre el NetKaizen es multidisciplinar, está todo interconectado y unas cosas nos llevan a las otras. Y va a ir siempre mejor cuando tengas en cuenta uno de los aspectos de las áreas más importantes de tu vida mientras estás sumido en otro. Como puedes ver, teatro poco. Están muy buenas. Suscríbete. Hasta pronto, ganadores.